Con Mafia 3. Vamos a probar el Mafia 3. A ver qué ha pasado. Yo creo que va a ser lo mismo. Me cuesta un poco pensar que haya mejorado algo. Ajuste de brillo. Uh, opción. A ver si. Vale, juego nos lo ha facilitado. Bueno, nos lo han dado 2K Games. Y es de la trilogía de Mafia. Como bueno, lo he dicho antes en otro vídeo, pero lo vuelvo a decir en este. Creo que el 25 de septiembre sale la edición definitiva del Mafia 1. Hemos probado ya el Mafia 2. Y este es el Mafia 3. Que vienen con la trilogía. Aparte viene también el Mafia 2 clásico. Además de la edición definitiva. Español. Español. Subtítulos activados. Ya, no. Es que lo he dicho al final del vídeo. Igual le he quitado los seguidores. Y esta música, madre mía, va a salir un copyright que lo escriba. Creo que estos vídeos no van a durar. Ayuda para apuntar alta. Que apunte solo, me da igual. Ya, sí, tengo que cambiar eso. Pero aún no sé cómo. No lo habéis visto, pero al principio cuando he iniciado el juego, porque no estaba todavía transmitiendo. Me ha dicho que puede darme problemas porque mi PC no tiene el rendimiento suficiente para este juego. Lo cual me parece un poco extraño porque el Mafia 3... No recuerdo yo que sea tan de ahora, ¿no? Eso tiene ya un tiempo. Es más, yo creo que el Mafia 3 también lo había probado. Y lo probé con un... Un ordenador, vamos, parecido a esto. Incluso peor. Y me funcionaba. Así que... No sé si es la edición definitiva a lo que le han hecho. ¿Qué ahora pide más? Es del 2016. Pues mira. Queríamos crear una experiencia cautivadora y auténtica de capturarse. Consideramos que el comportamiento es el lenguaje y las creencias racistas de algunas historias... Vale, hola, aquí nos lavamos las manos. Hemos hecho una puta mierda de juego, ¿vale? Pero nos lavamos las manos. Así. Aquí, en toda tu cara. Toma. Tenencia de violencia, de los perjuicios y el racismo en cualquiera de sus formas. Claro que sí. Pero no estamos de acuerdo. Hemos hecho esto. Gracias. Bueno. Vale. En este juego voy a seguir llamando a ser protagonistas. ¿Cómo abandonó en 1947 cuando tenía un par de años? Decían que la madre era dominicana. Supuse que su padre era blanco. Quizá italiano. No importaba. Y nosotros es italiano. Entonces, si parecías negro, eras negro. Igual que ahora, supongo. Estuvo en el orfanato hasta 1958. ¿Cuándo conoció a Lincoln Clay? En 1966. Yo dirigía operaciones secretas de la CIA en Laos. Me lo prestó un grupo operativo conjunto de la CIA y el departamento de defensa. Un chico tranquilo. Un buen chaval. Dos corazones púrpura, una estrella de bronce y la cruz por servicios distinguidos. Sirvió a su país con honor y distinción. Cuando el ayuntamiento cerró el orfanato, lo captó Sammy Robinson. Sammy dirigía la mafia negra en Del Rey Hollow. No me parecía bien. Pero los huérfanos no tenían muchas opciones entonces. A ver, el único que trata es el tema de la precariedad. Los que han sido abandonados siempre buscan un hogar. Un lugar al que pertenecer. Creyó encontrarlo en el ejército. Pero una vez que lo pierdes, nunca lo recuperes. Bueno, y tampoco... Porque siempre... A ver, toda la historia ha estado desde la misma perspectiva. Y cuando me refiero a la historia, no me refiero a la historia de... De la clase de historia. Me refiero hasta lo que inventas, las historias. Sale por la boca de la gente. Lo que escribe. Es una lástima lo que pasó. Me parte el corazón. No sé más, pero lo único es eso. El tema de caer en la mafia, pues eso. La necesidad, la precariedad, ¿no? Tienes deudas, tal. No es en plan... Deudas mayor, quiero ser marfioso. Es lo más absurdo que he oído nunca. Usar dinero real para... Siempre también tengo que buscar la vida de alguna forma, ¿no? No ver, tío. Ni que fuera nuestro dinero. Es de escaleta. Además, no es nada comparado con lo que vamos a sacar. ¿Es todo lo que hay que quemar? Sí, eso es. Coge las llaves del camión y vámonos cagando leches. Stream Elements ha hecho lo que ha podido. ¿Qué? El signo de los tiempos. El signo de los tiempos se ha instalado lentamente. Aunque manda también el DLC. Más DLCs. Oh, vale. Pues gracias, 2K Games. Por las que hay los DLCs. O sea que entonces los DLCs vienen con la trilogía. Supongo que están completas. Son las trilogías, los tres juegos. Con todos los DLCs. En el Mafia 2, no lo sé. No hemos visto, pero supongo que sí. Pero también sí es edición definitiva. Aunque a veces te engañan con eso. Pero este, por lo visto, al menos tiene esto. Recoge las llaves. ¿Qué somos? Este. Persona. Es decir, recoge esas llaves. De momento es que el otro tío, el amigo, era demasiado. Él. Él era mierdas. Pero el amigo ese. Joder. Tío. What the fuck? ¿Qué puedo hacer? No le pegaré. Me he quedado superloca. ¿Qué? ¿Qué carajos? Me lleva el chú también. Bueno, lo que queda de él. Porque creo que esto ya no es nada. Deberíamos irnos. Tú tienes las llaves, así que puedes conducir. Vamos aquí. Vamos, hay que largarse de aquí ya. Bueno, estoy todo bebido. Ah, coño. No me había dado cuenta de eso. Ostras. ¿Y me lo dices ahora? Opciones. Controles. No. Quiero. El juego. Cargar. No. Es opciones. ¿Dónde está? Mapa. Listo negra. Recursos. Diario. Colección. ¿Solo hay esto? Continuar partida. Cargar punto. Reiniciar misión. ¿Qué? ¿No puedo ni siquiera ir al menú? ¿Por qué ha pasado esto? No sé. Voy a salirme del juego. No sé. No entiendo, tío. No entiendo. Son mafiosos. Sí, mafiosos. No me mola. Es que ya me da un aviso de que hice que va mal en mi ordenador. No sé por qué. Pongo pantalla completa. Ah, la resolución, tío. No lo había visto. Resolución. Ha sido eso. Ahora se supone que sí. No, no lo sabía. Se me había movido. Toda la cinemática hay en pequeño. Bueno, el juego en realidad es tan grande, ¿vale? Conectando. Conectando. Continuar. A ver si... No sé si esto tiene un modo multijugador o algo. Creo que no. No, da igual. No pasa nada. Tampoco... Está ahí grabado. Tampoco se ha perdido nada. Vale, otra vez esto. Bueno, ahora... Eh, tío. Coge esas llaves. Podemos hacerlo mejor. Uh, la pistola, tío. Vamos a coger las llaves. Ah, claro. Es lo que me estaba diciendo. No sé si dejarlo así era lo de dejarlo vivo. ¿Pero qué ha hecho? O sea, ¿qué estamos haciendo? No son los mismos controles... No, no son los mismos controles que con el 2, ¿eh? En el mando han cambiado los controles. Y por eso me estoy ligando un poco. ¿Que hemos robado un banco o qué? Conduce hasta Reserva Federal. Sí. Tiene pinta de eso. Ay, mira. Tengo arriba... ...como... ...el espejo retrovisor. Qué raro. ¿Y no podré quitar la radio o algo? Quiero quitar la radio. Está muy fuerte. No he tocado tampoco el sonido. Qué desastre. ¡Qué desastre! Voy a bajarlo de aquí directamente. Porque no consigo bajarlo en el juego. Este mapa es más grande. Es más grande que el 2, ¿eh? Y toda esta zona... ¡Hostia! ¿Serán los DLCs? ¿Y toda esta zona blanca? ¿Qué es? ¿Podemos movernos por aquí? ¿O se abrirá más adelante? ¿Está solo de adorno? Bueno. Pero no podrá gastarlo. La policía vigilará todos sus movimientos el resto de su vida. Quizá deberíamos habernoslo cargado. Si algo aprendí en Vietnam es que siempre es bueno colocar a alguien ahí fuera. Usarlos para captar la atención de todos. Entonces tú aprovechas para la tarde. ¿En serio? Pues respondeme esto. ¿Qué es la cosa más bestia que viste allí? No quieras saberlo. Escucha, tío. Yo pago mis impuestos. Tengo derecho a saber cómo se gastan mi dinero. ¿Georgi Marcano paga impuestos? Pues claro que sí, leches. Así trincaron a Al Capone. No pienso ir a la cárcel por no pagarlos. ¡Ah! ¿Quieres responder a la pregunta o no? ¡Ah! 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 Era este botón el de cambiar la música. Pero quería apagarla, no cambiarla. He disparado sin querer. Y ha cambiado la cámara. Pero no me... Otra vez, tío. Estoy yo, fina. Ah, vale. Eso sí. ¡Ah! Ahora. Leñe, pero si yo ya le había dado ahí. En la cruceta. Pero le había dado a la cruceta a todo. Y no me había quitado la radio. Cuidado, Capullo. Un payaso. Sí, es un buen sitio. A ver si estos cambios falsificados están en el pego. A ver, un segundo. Es que esto es complicado. Que también... Me hacen aparcar aquí. ¿En serio? ¿No había otro sitio? Ah, vale. No. No. ¡Ja, ja, ja! Un segundo. ¡Oye! Sin testigos pone ahí, vale. Por eso no han venido por mí cuando han disparado. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Una horita y... Y suficiente. Demasiado. Si lo aguanto. Esta parece más light, ¿eh? El 2. Ha sido muy jodido. Ah, vaya. No es personal. Qué juegos más educativos. Vale. Cuando diga que hace calor... Les pegamos. O no lo sé. No sé qué tenemos que hacer. ¿Qué coño hacía aquí, este cabrón? Discriminación positiva. Es lo que hay. Está todo el país pegado al puto RGT. ¿Discriminación positiva? Hostia, hacía mucho que no escuchaba eso, ¿eh? ¿Cuánta pasta traéis aquí? 238.546 dólares. En billetes pequeños. Haré que la señora Gale te llame a la oficina cuando acabemos. Ella te confirmará la entrega. Se agradece. Coge el dinero, chico. ¿Dónde está el dinero? Puñetelos, tío. ¿Pero dónde está el dinero? Coge el dinero. Pero... Ah, vale, coño. Los sacos. No quiero liarla, así que... No voy a probar cuál es el botón de correr. Bien. Les pego con esto en la cabeza y me los cargo a todos. Tienes que dejar esa escopeta. ¿Llevas alguna arma? Estoy aprendiendo. Bien. Una maldita cosa menos de la que preocuparme. Puedes cogerla. El crematorio está abajo, en el sótano. Por aquí. ¿Pero por qué van al crematorio? No entiendo. Nunca os había visto por aquí antes. Estuve en Georgia un tiempo. Ahora está fuera de servicio. Mi primo lleva más de un año intentando ganarse la vida aquí. Sirvió en la marina en dos ocasiones. Tiene un montón de condecoraciones. Y el gobierno le dice, gracias, pero no, gracias. Eso es un montón de mierda de los gordos. Es triste que un blanco no pueda conseguir un trabajo mientras que contratan a cualquier negro sin pestañear. Ajá. Hostia. Bueno. Espera, espera. Que este es un poco el prólogo. Lo tengo que aguantar como con el otro. Arriba y abajo. El oro, el oro. Señor los civiles. El oro, joder. 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 Pero cuando termina esto. Keeping secrets? Keeps us safe? No entiendo. Pero hace alrededor de un año cambiamos al petróleo. Mantiene una llama más constante. Pero acaso un tipo para convencerme de que me pasara al petróleo. Ahora. Que no me interesaba. Yo también. Ese tío era un capullo. Tenemos que irnos. Daddy y Enis llegarán de un momento a otro. Un segundo. ¿Esto funciona? No me deja. Joder. Era el plan perfecto. Ocúpate de los guardias. Tú estate quien necesito. No quiero que nos cosan a balazos. Ese lo que hago, joder. Eh, vale. Agacharte. RS. ¿Recuerdas esa casa que hemos estado alquilando? Les llamé a... ¡Ah! ¡Y el hombre! ¡Llamado John! ¡Me dice alterado que el contrato les da derecho a un preaviso de 30 días! ¡Ah! ¡Tic! ¡Ah, tío! ¡No puedo! ¡Vale, venga! ¡Mimimimimimimí, tío! ¡Pues haz tú algo que no estás haciendo nada! Tampoco eres muy buena persona Tengo que hacerlo Ah, mierda Me lo suponía Quería ver si me sorprendía Oh Tampoco eres muy buena 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 Cursor... No lo sé Ahora me las apañaré ¿No? ¿Qué carajos? Ah, vale Ya lo he pillado Esto para mí Esto también Ojo, tío Ya está en serio No hace nada Ah, ok No hace nada Ah, ya está Creí que me va a pegar ¿Esto qué es antes? ¿O después? Sí, parece que es antes Fumar caca ¿Cómo que no busque problemas? No hace nada mi hermanastro, Lincoln Clay. ¿Lo ha visto? Solía cabrearse a nada que llegaras un minuto tarde. Bésame el culo. Ah, ahí está. ¿Qué tal el viaje? Teniendo en cuenta que ha sido la primera vez en cuatro años que nadie me dice dónde ir, qué hacer, ni cómo hacerlo, ha estado de puta madre. ¿Qué tal el viejo? Tío, no quiero hablar de papá. A ver si empieza a fijarse en las cosas de una puta vez. Pues como siempre. No tienes ni puta idea, hermano. Joder, Elise. Está fantástico. Igual que cuando me fui. Hasta yo sé que no hay que hacer gilipolleces con tu coche. Venga, vamos. Estoy listo para ir a casa. What? La botella ya, la tira. Ya, me queda un poco igual, pero bueno. No, quiero cerrarlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿No se puede cerrar? Ay, no, que me ha salido, tío. ¡Eh, no me deja cerrarlo! Oh, creo que tengo un botón que no me funciona. ¿Y me acabo de dar cuenta ahora? Pero me funcionaba hasta hace poco. Bueno, le doy con el teclado. Pero que me... Tío, ¿qué me estás contando? Ah, vale. No, que tengo que... Pulsa... Para tu destino. Ah, vale, coño. Pero mi destino es este. Ahora sí. Ah, jolines. Tío, no estaba entendido una mierda. No estaba leyendo nada. ¡Uh! ¡Qué mal gira este coche, tío! Vale, te lo he jodido. Perdón. No era mi intención. No. Pone delante de la ventana de la cocina a beberse su whisky. Hostia, es que gira súper mal. Un paseo por su acera. No le digas a nadie que yo te he dicho eso. Estará bien cuando te vea. Desde lo de mamá... Ya sabes cómo se pone. Joder, no se gira... Este coche se lleva súper mal. Es culpa del coche. ¿Qué mierda de coche te has comprado, tío? La poli, la poli. Atención la policía. Ir a por ti si cometes crímenes. Hoy no he hecho nada. ¿Recuerdas de Marty y Ron Lanford? Claro. Se trasladaron a Empire Bay y más o menos un año después de que te fueras y empezaron a vender hierba. Me llaman y me preguntan si quiero. Claro. Es dinero gratis por lo que a mí respecta. En fin, que hace un mes Marty me escribe y dice que se pasan a la heroína y que están buscando un socio por estos lares. Imagino que a Sammy no le hizo ninguna gracia. Nunca le dije lo de la hierba. Eso no le importaba a nadie. Pero esto tenía que hablarlo con él. No he dicho ni tres palabras y se pone a gritar sobre los federales. Que no nos conviene tener a J. Edgar encima y que en qué coño estoy pensando al vender droga con los niños corriendo por el barrio. No les vendemos droga a los niños. Como si tuvieran dinero para empezar. Hostes aparte, lo de la heroína es una movida seria. Conocí a un par de tíos en Vietnam que hacían eso. ¿Oh? Al final... Vale, gracias. ¿Cómo iba diciendo? Hostia, eso es buena. Hostia, es una persona equivocada y les contaron la garganta. ¡Mierda, tío! Ya sé lo que hay. Por eso quiero hablar de ello con Georgi. Tal no va a querer meterse en una cosa así ni un problema. Georgi dice que puede evitar que su viejo se entere. No nos acercaremos al Halloween ni a Frisco. Venderemos solo en el distrito francés. El tío de Georgi, Lu, no dirá una mierda mientras le demos parte de la acción. No sé, tío. Georgi se enrolla y eso, pero la heroína no es un juego de niños. Pues saltar en el semáforo no nos pilla la poli Parece que no Hostia, hostia Me paso, me paso, me paso Uh, casi me dan Es aquí, ¿no? ¿Por qué no me da por buena esto? Se escucha como mucho, ¿no? Los frenos o algo Tío, es que quiero salir de aquí ¿Puedo salir? Ay no, tengo que salir por el otro lado Es que no es esta la puerta de delante Mirad quién estaba mendigando frente a la estación de trenes Un placer, tío Hola Chaval, te mandé traer a casa a Lincoln Clay No al negrazo que se lo comió Bueno, viejo Por fin un sitio donde saben cocinar Bienvenido a casa, hijo ¿Cómo estás? Estaré mejor en cuanto beba un poco de ese licor casero Ah, siempre te gustó el whisky de maíz Quiero hacer un brindis Mi padre solía decir que la valía de un hombre dependía de la huella que dejara en el mundo Cuando Lincoln me dijo que se iba al ejército Me opuse Demasiado peligroso, dije Deja que esa gente libre su propia guerra Pero me di cuenta de que Lincoln necesitaba irse para dejar su huella Y eso es lo que hizo Estoy Muy orgulloso Lord Lincoln Bienvenido a la maison ¡Oh, Lincoln! Bienvenido a la maison Ah, es ese Uy, se ha cortado En una sala oscura Y sin salir Y todos los miedos y pesadillas que has tenido Te acompañan ahí Y no puedes huir De ninguna Y así Un día Se abre una puerta Y eres libre Sin más Buenas Bienvenida Bienvenido Creepers Creepers Cuidado, sí Que aproveche Todo soldado sale por esa puerta De una forma u otra Verás que resaca por la mañana Ah, tío Duérmela Tu cuarto está como lo dejaste Me quedo con el sátano ¿Es el Mafia 3? Supongo No sé Es el que viene con la trilogía Esa mierda de la guerra Se ha vuelto más cara Esta es mi cama Dios mío Poster gate Vamos a dormir Sí, el Definitive Edition Es la trilogía No sé si es Es que no No sé si hay un Mafia 4 Hay un Mafia 4 Han sacado la trilogía Que viene El Mafia 2 clásico El Mafia 2 Definitive Edition El Mafia 3 Definitive Edition Y el Mafia 1 Edición definitiva Saldrá El 25 de este mes Que viene con la trilogía Que si la compras Pues bueno Tienes estos Pero el 1 no lo tienes Hasta que Hasta el 25 De septiembre No pienso mirar eso A ver Dónde tenemos que ir Creo que tenemos que ir Arriba Correr Sigo sin saber Es el botón de correr Está fuerte Un personaje Está fuerte Estoy pensando en pillarlo Pero no sé Si merece la pena O no Pues A ver No sé Yo la verdad Es que no he jugado A ningún Mafia Y no sé Mucho de estos Juegos de mundo abierto Estilo GTA Pero parece eso Un GTA ¿Te importa decirme Por qué está tan alterado? Tenemos algunos Problemas Con los haitianos Pero como he dicho Lo tengo controlado El coche está cargado Supongo que tendremos bastante Para ¿Vuelvo más tarde? Para Agradecer que has vuelto Sano y salvo He hecho una donación Al padre James Le he dado comida Para repartir Entre las familias Pues si así Vamos a ver Qué tal está Podrías echar un vistazo Al bar Eso de los ancianos Cómo de grabéis Es Enis Si alguien lo mira mal Se le echa encima Como un perro Un hueso Como decía Puedo Volver Bobadas Lincoln tiene que salir Disfrutar del día Además Os vendría bien Pasar un rato juntos Vamos Esperamos En la comida Vi a Lincoln Un par de veces Cuando regresó Me dijo que quería Dejar la ciudad Marcharse a California Tenía un amigo del ejército Que podía conseguirle un trabajo En los astilleros De Mer Island Y solo había vuelto Para despedirse De Sammy Y Elise Pero se enteró De los Problemas que tenía Sammy Con esos Haitianos Y quiso quedarse Y ayudar Aquellos Aquellos Haitianos Eran muy Pelinosos No pude disuadir A Lincoln Por mucho Que hubiese cambiado Seguía siendo Igual de Leal De momento Tiene mucha historia Casi La primera hora Todo historia 40 minutos Bueno Hemos hecho Un par de cosillas Pero un poco A ver Es que gráficamente Y la jugabilidad Gráficamente Es una pasada La jugabilidad Parece que está Muy bien También Ahora Temática Pues Un mafia Juego de mafia Estoy jugando en PC Ya tenemos que servirles A todos Es una bendición Que estés aquí Lincoln Gracias Lo mismo Digo Señora Has vuelto Hace nada Y ya te han puesto A trabajar Lo hago de bueno Significa muchísimo Para todos Nosotros Un trozo De pan No Enveje Estas Hijo Es una Auténtica Mía La otra opción No sé Si es mejor O peor Señora Hola Lincoln ¿Cómo estás Reykin? Estoy bien Me alegro De volver A verte Por el holo Me alegro De volver A ver Esos ojazos Ya Pues estarán En casa De mi tía Deberías pasarte Da no Haga Lincoln Tenemos problemas Corre Reykin Acabemos contigo Lincoln Iremos A por Sammy Hostia Y empezamos Salto de cobertura LI Vale Está guay No huyas Pero ¿Están de los malos O de los buenos? A ver si la estoy liando Que sí capaz ¿Qué es eso? Se va en ligero Con la sopa llena No se derrama No me había fijado Secreta el tontón Makut Y la gente empezó a huir La mayoría se asentaron En el sur de Estados Unidos Entre la gente honrada Y trabajadora Había delincuentes Ellos fueron la base De lo que se convirtió En la banda haitiana Lincoln averiguó Que se asentaron En el pantano Liderados por un tal Vaca Ah El padre y tú ¿Ya habéis terminado? Nos atacaron Los haitianos Ya puedes enterar Y contarme ¿Qué está pasando? Eh No sé yo La mafia es diferente El padrino Es otro tipo de juego También he escuchado Cosas buenas Del padrino Conformar la jugabilidad Y las opciones Que tienes Pero no lo he probado Lo suficiente Como para tener Un marrón enorme Con sal marcano Llevo tres meses Sin pagarle Por Dios Yo creo que los mafias Se parecen más a GTA Tirar más hacia No sé Creo que no están Tan elaborados Nos conocemos Desde hace mucho Pero lo de los haitianos Hay que solucionarlo Ya Sí Él y si tú Tenéis que ocuparos ¿Cómo los encontramos? En los 20 La gente sacaba sal Del payu Hasta construyeron Unas chabolas En la depresión Las abandonaron A ver No puedo opinar Tanto de este juego Porque a mí Este me molesta menos El otro me ha molestado mucho Pero en el otro Sí que lo veo Pero en este No Para mí Pero claro Desde mi perspectiva Buscamos a esos mierdas Y los matamos Y así se acabarían Nuestras preocupaciones Lo último que hace falta En ese barrio Es ver Gente de color Matándose Lo haremos discretamente Lejos de aquí En cuanto eliminemos Al que maneja El cotardo Los demás Desaparecerán Solos Crec Muy bien Soldadito Tomandas Ten cuidado Esos haitianos Son duros No deberíamos Subestimarlos No sé Hay cosas que a mí Me parecen bien Pero claro No sé si no están En el otro Sí que sé Que El dos no me ha gustado nada Cero En este de momento No es tan No parece tan obvio Todo No lo sé Pero no me fío En serio Por el agua Ay no No me gusta el agua Tengo que nadar Como subo Ah con la I Pero están diciendo Hace chatos enemigos Y evita llamar Su a deducción La atención del enemigo Se muestra en el indicador Blanco del centro De la pantalla Si te acercas Demasiado Haces ruido El indicador De atención Del enemigo Se hará más grande Y empezará a buscarte Cuando estés acechando Harás menos ruido Y permanecerás fuera Del campo visual Del enemigo Cuando el enemigo Te busque Mantente acubierto Cuando haya dejado De buscar El indicador De atención Desaparecerá Esto está difícil Están hablando De ningún No agáchate ¿Cómo se agacha? Ah es verdad Ya me acuerdo Lo siento Tío No sé yo ¿Por qué estamos Matando a esta gente? Me parece que me acabo Pillar De las tofas Parte 2 De las tofas Parte 2 Sí que le tengo yo ganas Juegazo Pues la verdad Es que Mejor que el 2 El de las tofas Oh tío Que me ve Tiene Tiene bastante sigilo Esto A ver No es un sigilo Difícil Pero tiene sigilo 50 Oh Ha bajado Yo es que Me estoy esperando A ver si en el Black Friday Baja un poco más Porque No está la cosa Para 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 ir gastando Me esperaré Tenemos que bajar abajo Hay un enemigo aquí Tengo Consola y PC Silva para Atraer la atención De los enemigos Y disparar Oh no Oh A ver Cómo se silva No A ver Ay Mierda Me ha visto Vale Vale Ya está Todo el mundo Alertado ¿Dónde están? Están allí Creo que está aquí Cubierto Ah no Se están moviendo ¿Dónde están? Vale Vale Los escucho por aquí Pero no les veo Míralo Ah Porque no estaba Cubierta Es verdad Sí por eso Me he liado Me cago en la leche Me he quedado sin Oh ¿Dónde estás? No está aquí Estaba aquí Dentro Tío Ahí está Qué carajos Vale 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 Ya está ¿Cómo se ha caído eso? Vaya liada Si vocabulario Ah Pues no Asómate Es que me he cargado Solo a dos o tres Aquí hay mucha gente ¿Pero qué bueno esto Hay que cargar a todos? Ahí estamos Eh Que está aquí Al lado Tío No lo había visto Que me quedo sin ¿Tenemos que entrar aquí? Toma No tienes derecho Tengo que hacerlo Que evitar a matarles Ya Lo he intentado Oh Lo mata Somos malvados No No ¿Qué pasa? What the fuck? Joder, ¿ya otra vez? ¿Podemos irnos por otro lado o algo? No sé cómo funciona esto No entiendo cómo funciona Ahora RB RB Muy bien, sí, funciona No tengo más Hay que pille esto Me están tirando cócteles, tío ¿Qué se vienen aquí? Los tengo aquí al lado ¿Que estoy matando a los míos? ¿Qué dice la que estoy matando a los míos? Es que soy lo puto peor No los distingo, tío No los distingo, tío Estoy matando a todo el mundo A ver, que no sé Y que menos he cargando Yo no sé de dónde eran cada uno Pero ya está Ostras, me muero Estoy yendo Demasiado a saco Quiero curarme Ah, tío ¿Por qué no? Maldición Ay, cuidado Enseñándose conmigo Enseñándose conmigo Ostras, tío Sí, nos estoy cargando a todos Ah, vale Que era así Coño, no lo sabía ¿Qué coño? Ah, qué bueno Ostras, tío ¿Me ha atropellado a mi propio compañero? Un segundo A ver si puedo ponerlo pausa Ahora vengo A ver si puedo ponerlo pausa Gracias. 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 Y ya estamos de vuelta. A ver cómo hacemos esto. Llega a Elis Si me matan No voy a llegar No, tío No, no hay ni una Es pero un tirador de lo que imaginaba Sí, es cierto Se supone que tengo el apuntado fácil ¿Qué está pasando? Es que suena raro No tengo balas ¡Oh, tío! ¡Qué mala puntería! Lo estoy haciendo súper mal Lo he hecho mejor antes Son todos enemigos, ¿verdad? Pero si me estáis atacando todos Yo no distingo Es porque mato de los míos Y lo estoy liando Venga, hasta luego Que vaya bien En el día de la luz En el día de la luz Voy a pronunciarlo Buena el Barysel Me quemo Vale Vale Creo que lo he hecho mal Porque yo creo que estoy atacando aquí A todo el mundo Ahí está ¿Vas a matar a uno de los tuyos? Sí, yo creo que ya Aquí no hay curas No A ver cómo salgo de aquí No sé si llega ¡Eh! ¿Quién me está pegando? Ah, eso es Venga, tío Pero muérete ¡No! Ahí hay cura A ver si puedo Puedo llegar Corre, corre, corre Vale No tendré por detrás Que si no Me la lían Tampoco lo estoy haciendo tan bien Vale A ver si puedo lanzar uno Allí dentro No No, que no le sigáis ¿Qué? Están diciendo que es uno de los míos, tío No Mi pie Y me meto en la hoguera Es perfecto Aquí no hay para curarse Aquí enfrente sí Es para coger Es para coger batiquines, creo Ah, no Pero creo que me curan Un poco Ah, ya están aquí Se me ha atropellado Antes, tío Salí antes de tiempo Tenía que esperarle Conducidos y explosivos Que voy a tener que usarlos Ah, vale No lo entendía Ya ves No debería haberlos matado No debería haberlos matado No debería haberlos matado No debería haberlos matado Es una bala O la voluntad de Dios Al menos tienen mejores conversaciones Parece Ay no, por aquí no es A ver si puedo apagar la radio Vale Ya está Mucho conducir este juego, eh Uy, que se me va un bongo Se me va Se me va un bongo ¿Y cómo tiran ese fuego? ¿Qué coño es? Ay ¿Qué les pegó? Es un GTA de mafias Hmm Sí, es que yo siempre Creo que el mafia Siempre ha sido Pues como un GTA, ¿no? Pero, exacto Con una mafia Ya estamos, ¿no? Ah, vale Perdón Que hay que meterlo dentro Señora, espérese, por favor No quiero atropellarla El padrino Yo es que Sí que he leído Que es mejor, ¿no? No tengo ni idea Porque no lo he probado O sea, las mecánicas Y eso La trama Y los personajes No sé yo Miedo me da también Así fue como Lincoln Acabó trabajando Para Salmar Tenías razón Tenías razón Los haitianos estaban En la vieja mina de sal No volverán a molerlos Fue un error enviarte allí Debería Ocuparme de mis propios asuntos Esto es lo mismo Que hacía antes de irme Seguramente no lo sepas Pero todas las noches En la tele Después de las noticias Ponían los nombres De todos los chicos Que mataban en Vietnam Me sentaba en la cocina Para cenar Y leer la lista Preguntándome Si algún día Vería tu nombre Pero no lo viste No me ha pasado nada La suerte no dura Eternamente Antes o después Llega un día En que te vuelve la espalda Bien ¿Qué vamos a hacer Con Marcano? Darle el puñetero dinero De una forma u otra La lotería Bastará para cubrir La lotería Pero Sal llamó hace un rato Quiere que vayas Al club de campo Dice que tiene un plan Para Saldar las deudas Los únicos negros allí Son camareros No les gustará Pero no dirán que no A Sal Marcano Si dice que puedes ir Es que puedes ir Bien Siempre he querido ver Ese sitio por dentro Haz lo que Sal te pida Oyes Por el bien de todos Si señor Pues en realidad Creo que Poco más Supongo que la trama Irá aumentando Todavía Hasta llegar al clímax Pero de momento Muy ¿Está ya puesto o no? Si no pillo el coche No se ve o qué Modo de conducción A ver un segundo Porque no No me ha salido No aquí Ahora Vamos a llegar al punto Vemos que hay allí Y creo que lo dejaré ya Por ahí Si de momento Es que el otro Uff Es que no te No te dejaba descanso En 40 minutos Uff Ha pillado carrerilla Y no paraban En este Ha salido alguna cosilla Pero vamos También Yo que sé No puedo opinar Sobre todo Vamos a pasar por aquí En medio Perfecto Está lejillo Es esto ¿Eh? ¡Ay! Aunque quiero apagarlo Coñinzas ¿Es por aquí abajo O era por arriba Por abajo, ¿no? Espero No Era por arriba Cachisme ¿O qué? ¿Es lo mismo? No sé si lo estoy liando Bueno, de momento Van más o menos igual Sí que lo parece No señor No vaya A meterse Ahí en medio Luego le atropello Vienen a por mí Usted que se ha tirado A la carretera Toma salto La gente La gente se cae ¿O qué le pasa? Ya sé que está en rojo Pero Ay, perdón Escucho El coche Como No sé Como por detrás No sé ¿Qué cosa? Se escucha por detrás ¿Verdad? Digo No sé si es cosa mía Yo ya estaba pensando Que era cosa mía Pero está raro Lo he puesto en alta Audio en alta definición En plan Y si parece que se escucha peor Es aquí Ah, será para cuando A lo mejor Vamos en primera persona Es como si estuvieras Dentro del coche Ah, vale No entiendo Sí que puede ser Bueno, tiene pues estas cosas Eran juegos mejores La verdad No sé Tendré que buscar información Qué complicado Ah, el tipo este Lincoln Clay Dios, estás tremendo Seguro que esos putos chinos Se cagaban cuando te veían venir Ha pasado mucho tiempo Y tanto Creo que la última vez Fue aquella noche En el French War Justo antes de que te fueras Aquello sí que fue una pasada Sí, recuerdo que él y yo Huimos de los polis Y también acabó En una celda de borrachos Eh, tío Que los saqué de allí Además, valió la pena Por dar una paliza A aquellos capullos ¿Fumas? Claro Ah, tío Sammy me dijo Que el señor Marcano Quería verme ¿El señor Marcano? Mierda Lo dices como si fuera Un puto abogado Llámale Sal Está detrás Dios Qué horrible Ya empezamos Este Anda, este es el del 2 ¿Estuviste en Vietnam, no? Sí, señor Sal me ha dicho Que te ganaste Unas chapitas allí Serví con buenos soldados No habría conseguido Nada sin ellos ¿Ejército, marines? Al principio Con el ejército Luego me metí En las fuerzas especiales ¿Fuerzas especiales? Te dije Que era un tío duro No es que vaya a salir mal Pero solo por si acaso Maldita sea No queremos A alguien como él Bueno, si tú la balas A nadie me vale Oye, tengo que ocuparme De un par de cosas Gracias por la copa Dios, ese tío Es un capullo Punto listillo del norte La comisión Lo envió aquí Desde Empire Bay Hace 15 años Lleva desde entonces Dándome por saco Bueno, te preguntarás ¿De qué va esto? Sí, Sammy no me ha contado mucho Dos veces al año Los federales Retiran dinero viejo Y lo destruyen En el transcurso De los próximos días Traerán aquí ese dinero Para tenerlo vigilado ¿Y vas a atacar Uno de esos envíos? No señor Aprovecharemos esa ocasión Para entrar en su cámara Y robaremos todo lo que no esté César No creo que sea menos de 6 o 7 millones Eso es tener muchos huevos Es una oportunidad De las que se da una vez Nada más Mito va a adelantar mucho dinero Para este golpe Y nos ha conseguido La combinación de la cámara ¿Has podido ver a Dani? No, aún no Bueno, ya lo harás Lo hemos fichado para esto A él y a su viejo Y van a necesitar tu ayuda Así que vete a verlo Siguen en el mismo sitio Tenemos que hablar de otra cosa Supongo que sabrás Los problemas Que está teniendo Sam Me he ocupado De los ingenios En cuanto se calme la cosa El dinero volverá a fluir ¿Ves? Así quiero las cosas ¿No te has quedado sentado? Te la polla Has visto un problema Y te has ocupado Del joder Quiero eso mil veces Antes que el dinero Pagaremos lo que nos toca Todo Como siempre Oh, de hijos Lo sé No esperaba otra cosa Ya sabes Incluso estando en paz Seguirás dando tumbos En la peor parte De esta vida Eso no tiene mucho futuro Pero quizá haya una oportunidad mejor ¿Comprendes? Para todos ¿Qué habías pensado? Quiero que sepas Que no pretendo faltarle al respeto Cuando digo esto Sammy es un tipo duro Pero ya no es tan joven Creo que va buscando un cambio Usted sí, señor Bueno, no creo que Elis esté listo para esa No estoy hablando de Elis Estoy hablando de ti Quiero que tú dirijas el Hollow No puedo hacerlo Bueno, si te preocupas Por Sammy Tranquilo Siempre ha sido honrado Conmigo Y con este trabajo Del que estábamos hablando Tendrá más que de sobra Para retirarse Me acogió Cuando no tenía A dónde ir Me trató Como a un hijo Lo siento, señor Marcano No No puedo hacerle eso Vaya mierda Te mentiría Si no te dijera Que estoy un poco decepcionado Pero lo entiendo Eres leal Algo que escasea Últimamente Todavía ¿Quieres que te ayude Con eso de lo que hemos hablado? ¡Claro que quiero! Cuando esto acabe Habréis hecho algo más Que saltar la deuda Te lo prometo ¿Qué es lo que quiere oír? ¿Que secuestramos Y torturamos A todos los sospechosos De pertenecer al Vietcom? Intento determinar El nivel de entrenamiento Que recibió Lincoln Clay Durante su estancia en Vietnam La gente como él No necesita entrenamiento Les dices lo que tienen que hacer Y sales cagando leche de allí Bueno Pues Y ahora seguimos aquí Donde nos hayamos quedado Claro Son flashbacks Van contando No está mal contada La historia Visión inteligente ¿Tengo que poner La visión inteligente? Ah, sí Ya está A ver Es fácil La jugabilidad Es sencilla Oh ¿Que vamos a salir Por abajo o qué? Ah, sí Venga, tío Venga, tío A ver Ah, yo no hay Hemos perdido a otro hombre Hemos perdido a otro hombre Hemos perdido a otro hombre Pasa por ahí Me viene corriendo Uh, vienen muchos, eh Bueno Bueno, tío No tenéis más formas De insultar Me cacheron todo ¿Cómo vas? Mierda Y hace boom Ya, no sé yo Si esto va a funcionar Han hecho un buen boquete Podrían haber hecho esto antes ¿No? ¿Qué me están contando? La sala entera ya está Te llevas toda la sala ya Mira, te llevas todo lo mismo Ostras, Thomas Poyle Pero le consiguió quitar Poan Verdun Y se lo entregó a un sicario Llamado Román el carnicero Barbiente Que no tardó en partirle una pierna a Burg Danny Burg participó en ello Era un apasionado de los coches Que nunca había hecho nada igual Pero Thomas Burg insistió Supuso que si el robo salía bien Sal lo perdonaría Y le devolvería a Poan Verdun Tienen que reafirmarse Tienen que reafirmarse Y es que si no De verdad Qué sensibles son A ver si es sensible o no es malo Pero intentar ocultarlo Es ridículo Espero que no te refieras A mi vehículo americano Solo digo que hay mejores formas De presentarse ahí ¿Qué cojones va a haber? Su coche es una bestia Le metí un 358 trucado Antes de irse No es lo único que metiste Quizá deberías contarle Es que tienen que hacerlo Queda su vermal No pasa nada Siempre usé protección Y ya tengo un puto bastardo En mi vida No necesito otro más ¿Sabes qué? Lo vas a limpiar Y no solo el asiento de atrás Limpiarás hasta el último centímetro No voy a sentarme encima de tu Mierda Eh, tú, graciosete Tú le ayudarás Y una puta mierda Yo no hice nada Ya empezamos Dios, sois unos putos bufones Tenéis tantas posibilidades De salir bien de esta Como yo de ganar un puto maratón Vale, papá Ya lo has dicho Ah, por eso estarán Probando eso Hacer El boquete Es como una especie de documental El juego Es como un documental Y reconstruyen los hechos Toma spoiler Lancha A ver, tiene variedad el juego Si no fuera, pues Por lo de la mayoría de los juegos ¿Qué les pasa? Tío, que no quiero a la radio Está en la radio puesta En serio, no Esta música Me da copyright Bueno, pues lo voy a dejar ya aquí Porque Ya llevo una hora y media Eh, no sé cómo dejarlo Bueno, lo dejo aquí Y ya la veré Como cierro Muchas gracias a todos Por acompañarme en el directo Nos vemos en próximos Y bueno Hasta aquí El mafia Descansar igualmente Gracias, Marichel Chao Cuidaros Gracias, Marichel Gracias, Marichel Gracias, Marichel